Me parece que ha sido un discurso importante de la Presidenta, rescatando lo más saliente de estos 8 años y medio de gestión, haciendo una descripción de la crisis financiera internacional, que con una crudeza y una exactitud que he visto a pocos líderes mundiales hablar como habló, y bueno, planteando claramente también algunas de las herramientas que se van a construir en el futuro y que se necesitan para el futuro. Muy bueno, define un perfil de inclusión, de trabajo, de generación de industrias, de una Argentina cada vez más inclusiva, y esas cosas para los que vivimos en una provincia del norte, ya que es muy bueno. Yo creo que estos 4 años, al igual que han sido los 8 anteriores, deben ser años para que el norte argentino equipare las brechas que hoy todavía tenemos con lo que es el centro y el sur del país. Creo que entonces mi expectativa es que continuemos esta senda de recuperación del norte argentino. Para nosotros lo más importante es ratificar que la economía real es el eje de este gobierno. La política de reindustrialización fue ratificada por la Presidenta hoy, y el tema de la competitividad, que más nos preocupaba, se designó una subsecretaría de competitividad. Creo que la Presidenta eligió casi como un homeópata cada uno de los componentes del discurso, y la referencia a las corridas cambiarias, la referencia a la presión de los sectores financieros para tratar de lograr una devaluación salvaje, y su negativa, o mejor dicho, la negativa de parte de la Presidenta, aceptar esas presiones, son definiciones importantes, no suelen ser las que toman los presidentes, por lo menos en términos públicos. Bueno, lo dijo Cristina con mucha propiedad hoy, defendiendo primero nuestros intereses, los intereses de nuestra gente, defendiendo la idea de que el mercado interno es muy importante, defendiendo la idea de que hay que trabajar para las mayorías y no para las corporaciones, y en este sentido planteó la idea de seguir creciendo, y que Argentina es un ejemplo, como América Latina, y por eso están los presidentes de los países hermanos, un ejemplo de cuál es el modelo que el mundo tiene que seguir para crecer y distribuir mejor. Ha sido trascendente porque me parece que, al igual que todas las cosas que ya nos tiene acostumbrado la Presidenta, en materia de romper protocolos y todas aquellas cosas que están muy consolidadas en la Argentina, lo que está planteando es la profundización del modelo, pero también de una manera muy particular. Con lo cual me parece que hoy es un día realmente de fiesta popular, en este nuevo inicio, digamos, del periodo que hoy justamente inicia la Presidenta.